Estel González de Guatemala Glorios al nombre del Señor Un privilegio para mí poder compartir las cosas maravillosas y las cosas grandes que Dios hace En el capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas En el verso 37 La palabra del Señor nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque nada hay imposible para Dios Porque nada hay imposible para Dios Y de eso yo estoy segura hermanos Pueden sentarse todos Alabado sea el nombre de Jesús para siempre Nací en la ciudad de Guatemala Hace algunos años, no voy a decirles En medio de un mundo lleno de mentiras, lleno de falsedad En medio de una familia en la cual practicaban la mentira La falsedad En la cual había engaños y muchas cosas malas Usted podrá decir Pero también en mi vida había cosas malas También en mi familia había cosas malas Pero vamos a ver si se compara a esta familia La familia González Campos Toda la familia de mi madre Hasta la abuela Abuela, mamá Y mi mamá Todos durante años Estuvieron trabajando en el circo Toda su vida en el circo En el trapecio y en el alambre En contorsiones con los animales Trabajando Por lo tanto Mi madre Desde muy pequeñita Nosotras Somos diez hermanitos Nada más Desgonzó todo nuestro cuerpo Desgonzó Desde muy niño El niño tiene elástico El cuerpo Desgonzó todos nuestros dedos Desgonzó Dicen unos Desgüesó Dicen otros Tengo todavía algo Desgonzado Los dedos Vean No está Quebrado No Está desgonzado Solamente desgonzado Este Este Bueno Yo puedo doblar bien mi cuerpo Y meterlo debajo de las pies Pues no lo voy a hacer hoy Yo puedo ser despacada Lo puedo hacer Porque estoy desgonzada Esta pierna la pongo aquí Yo puedo doblar bien mi cuerpo Porque Trabajamos en el circo Quizás no lo hicimos como mi madre Toda su vida Pero en muchas oportunidades Teníamos la sangre circense en nosotros Y estuvimos Estuvimos en México En Guadalajara Con la familia de mi madre Allá Trabajando en el circo En el trapecio En la escalera Voladora Estuvimos Trabajando En la coralia Yo hacía la fuerza dental Me agarraban de la boca Y subía Y hacía piruetas De carpa a carpa Doblándome Y haciendo un montón de Piruetas Mi hermana Una de mis hermanas La agarraron del cabello Y también la levantaban del cabello Y hacía muchas piruetas En el aire De carpa a carpa Agarrada solamente del pelo Mis hermanos Somos diez Trabajamos muy bien En el circo de Metilla En Guadalajara Estuvimos trabajando Algunos meses Con ellos allá Luego regresamos A Guatemala Pero la sangre circense En nosotros Y cada vez que había un circo Tenemos entrada gratis En todos los circos Y entrábamos Y le pedíamos Al dueño Que nos dejara trabajar Ya nos poníamos La ropita Del circo Y a hacer despacadas Y a doblar Y a hacer contorsiones A trabajar con los cuchillos O con los payasos O en el trapecio O a caminar en el aire Yo caminaba en el aire Caminaba en el alambre Y en ese tiempo Ahora yo no me atrevo Ustedes saben por qué No perdí la práctica Pero ya no me soporta Ese alambre A mí Aleluya Sonríase un poco Después de eso A mi padre Nunca le gustó La vida del circo Desde el principio Mi papá sacó A mi mamá del circo La sacó del circo No le gustó La vida del circo Pero mi madre Desde muy pequeño Nos enseñó eso Dijo Esto les va a servir A ustedes van a tener La herencia Si algún día No me tienen a mí Tienen la herencia De trabajar en el circo Miren qué clase De herencia La que nos dio mi madre Mi padre sacó A mi madre del circo Y le dijo Mire Carmen A mí no me gusta Esa vida de payasos Porque yo soy de Jutiapa Soy de Oriente Y en Jutiapa En Oriente Eso de payasos Y de tonterías No nos gusta La voy a sacar del circo Porque para conseguirse Mi mamá le compró Un circo primero Porque le dijo Que se iba a ser payaso Después la sacó Ya no quiso ser del circo Solo para conseguirla Le dijo Que esa carpa grande La iban a hacer Una carpa pequeña Miren Más o menos De este tamaño Mira pero que carpa Tan chiquita Era usted Y se la puso aquí Se la puso en los ojos Le dijo Profesora Ahora será Llamada Profesora Yadira Kalim Y mi papá Haciéndole preguntas Y le decía Profesora ¿Todo lo miras? Sí decía mi mamá Todo lo miro Con luz y claridad Atrás y adelante Y todo lo que me rodea Y la gente se quedaba Ahí mirando En las esquinas En los mercados En las plazas Donde había aglomeración De gente En Guatemala En la terminal En la placita Donde había mucha gente Y mi mamá Con los ojos vendados Y mi papá Haciéndole preguntas Profesora ¿Todo lo ves? Sí, todo lo veo Y la gente aglomeraba ahí Y mi mamá Con los ojos vendados Cerrados Mi hermano Sabía leer ni escribir Sin embargo Escuchen lo que sabía Con los ojos vendados Mi papá le decía Dime El color de esa camisa La camisa es roja Si no te equivocas Dime el color de ese pantalón Ese pantalón es amarillo Exactamente Dime el color de ese vestido Ese vestido es azul Pero era rapidito Rapidito Y la gente aglomeraba ahí Y llegaba mi papá Con una persona Y le decía ¿Cómo es su nombre caballero? Y la persona Le decía a mi papá El nombre Mi papá le decía Antes de que te equivoques Profesora ¿Cuál es el nombre Del muchacho? El caballero se llama Antonio Decía mi madre Y el hombre Se quedaba así Llegaba con otro Y le decía a mi papá Despacito ¿Cuál es su nombre joven? Le decía en el oído Y mi papá le decía Joven se ve el caballero Que está con nosotros Dígame el nombre de él En este momento El caballero se llama José Decía mi madre Inmediatamente Y llegaba con otra persona Y decía Dime ya El color de este vestido El color de ese vestido Es rayado Decía mi mamá Le quitaba el sombrero A una persona Y le decía Le he quitado el sombrero A alguien Pero se lo voy a poner Ahora de nuevo Y se lo ponía Quíteselo Decía mi mamá Porque no es de él Le quitaba el sombrero Y se lo ponía a otra persona Ya se lo puse a su dueño No, quítese lo que no es de él Se lo ponía a la tercera A la cuarta persona Y le decía a mi madre Quítele el sombrero Que no es de él De ahí seguía mi papá Y volvía a la cabeza Otra vez Y le decía Le puse el sombrero a otra persona ¿Qué dice? ¿Es de él o no es de él? Déjeselo Es de él Y la gente se quedaba asustada Porque entre toda la gente Había tocado muchas cabezas ¿Y por qué? Ahora Había dicho que de verdad era de él La gente se quedaba asombrada Se quedaba mirando Oyendo Que era lo que pasaba De repente venía mi papá Y le decía a otro muchacho A un joven ¿Cuál es tu edad? La persona le decía Mi edad es tal y tal Di profesora La edad del muchacho El muchacho tiene 14 años Se quedaba asustado Y llevaba con otra persona Y le decía Díme esa edad Dígame esa edad Rápido Profesora dime ahora La edad del caballero Y nos va a decir inmediatamente Ahora tiene 41 años Y la gente se quedaba espantada Y llegaba con la misma persona Y la persona venía un poco embriagada Como un poco borracha Se le sentía el olor a licor Y mi papá le decía Dígame su problema Y él ya rápido le decía Sin que le Sin que le dijera más cosas Mi papá sabía que le estaba tomado Pero le decía ¿Cuál es su problema? Ese sí es Ese es mi problema Y luego mi papá le decía A mi mamá Inmediatamente le decía ¿Hasta cuándo vas a decirme Lo que a este hombre le sucede? Y mi mamá estaba con los ojos vendados Y decía Ese hombre está padeciendo En estos momentos Duramente Está padeciendo Porque está Enraizado con los vicios del alcohol Está enfermo Es un enfermo alcohólico El vicio lo tiene destruido Y el muchacho se quedaba Más descontado todavía hermano Pero saben que señoras y señores Saben que hermanos y amigos Eran solamente claves Y hermano no sabía leer ni escribir Como lo dijo Como lo dijeron anteriormente Me han mandado telegramas Cartas acusadoras Diciéndome que me van a desaparecer Si sigo descubriendo estas cosas Pero yo tengo que hacerlo A mi me daba un poco de miedo antes Me daba un poco de vergüenza también Pero la Biblia dice Que de manera que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Que las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Estos solamente son claves En mentiras, engaños Todo lo que es mentalismo Y transmisión del pensamiento Di El color de esa camisa Di es rojo Si no te equivocas azul Exactamente amarillo Antes de que te equivoques Es Antonio Jóven se ve Es José Ya es rayado Di profesora es catorce Profesora di es cuarenta y uno Hasta cuando vas a decirme Lo que tiene el hombre Quiere decir Haz de bastos Y haz de bastos Quiere decir borracho ¿Qué le parece? Así como es usted ahorita Así hacía la gente también Usted hace así porque puede hacer Que pudo haber ido usted por ahí también Sonríase Aleluya Después se quitaba mi mamá la venda La ponía por un lado Y sacaba tres vasos de agua Tres vasos El primero tenía un poco de agua Se tomaba el vaso Y lo dejaba a la mitad Y mi mamá decía Este vaso Significa la vida del hombre Está blanca Pura Y cristalina Pero vean lo que le sucede Cuando Alguien le viene a hacer una maldad Trae otro vaso Y en el vaso hay algo negro Y le dicen Este vaso Hay babasas de sapos Tierra de muertos Colas de Cosas de rata Las de cucaracha Y a la gente se le Empezaba a revolver el estómago Y luego tenía otro vaso Agarraba ese vaso Y le decía Esa es la brujería Que ya han hecho Y echaba eso negro En un vaso de agua La gente Le daba hasta náuseas Cuando veían Aquel vaso Que se ponía Completamente negro Así es Por eso es que usted No prospera en el trabajo En el amor En el negocio Porque le han hecho Una brujería Luego traía otro vaso Pero aquí traigo El poderoso talismán Que lo traemos Desde Roma, Italia Con este poderoso talismán Usted Va a librarse De todos los malos espíritus Va a librarse De todo lo malo Va a librarse Y empezaba a decirle Un montón de cosas A mi mamá Agarraba el vaso Con el talismán Adentro Y lo echaba En el vaso Que estaba sucio Negro Agarraba el vaso Y lo echaba Cuando el vaso Con el poco de agua Y el vaso Del talismán O sea El vaso El talismán Y el poco de agua Caían en el otro vaso De agua Negra Inmediatamente El agua se ponía Blanca Pura y cristalina Otra vez Que poderes tan grandes Los que tenían Esos talismanes Y la gente Empezaba a comprar El talismán Al precio que fuera No importaba cuánto 10, 20, 30 Que sale 50 Lo que sea La gente siempre quiere Un talismán La gente quiere Una protección La gente quiere Que alguien nos cuide Siempre Pero amigos y hermanos Que me escuchan En esta hora La Biblia dice Que el ángel De Jehová Canta alrededor De los que le temen Y los defiende La Biblia dice Que el que habita La Biblia del Altísimo Morará ¡Va bajo la sombra De los omnipotentes! ¡Aleluya! ¡Qué protección más divina La que tenemos De parte de Dios! Que no hay brujería Que no hay hechicería Que no hay ningún ataque Del diablo Que puede entrar La barrera Del Espíritu Santo De Dios Ni la sangre De Cristo Bendita sea La misericordia De Dios Para siempre ¡Aleluya! La gente que compraba Su talismán Era porque Estaban más necesitadas Que otros La gente que compraba La carta Sus cartas Estaban más necesitadas Que otros La gente que quería Que se les tirara La carta Mi mamá Le leía la carta Las cartas Le leía La palma de la mano Y un montón de cosas Después mi mamá Dejaba todo eso allí Y se iba A un carro Donde tenía Su consultorio Adentro de un carro Con unas cortinas O si no En un cuarto Ahí se ponía Su turbante Muchas veces Se ponía un turbante Y tenía agüita De siete colores Tenía incienso Tenía alcohol Chilca, ruda Son nombres Que se usan En Guatemala Y cuando Llevaba la persona Porque estaba necesitada Cuando era gente Muy pobre Mi mamá le decía Vamos a ver Que es lo que le pasa A usted A ver que es lo que tiene Y le decía Póngame aquí Dos quetzales Cuando la mayoría De la gente Sabe sacar Todo el manojo De billetes Para enseñar Que tienen La mayoría de la gente Para enseñar Que tienen Entonces mi mamá Ahí se daba cuenta Cuánto dinero Tenía la gente Mi mamá me dice Yo por lo menos No era tan mala Porque le dejaba Para su pasaje A la gente Siquiera Le sacaba Los dos quetzales Al sacar los dos quetzales La gente sacaba El bulto de dinero Y se daba cuenta Que mi mamá Más o menos Cuánto era Lo guardaba la gente Luego le decía A mi madre Mire póngamelo aquí En forma de cruz En forma de cruz Dos quetzales En la moneda De mi país Y vamos a ver Qué es lo que pasa Con usted Cuando ponía eso Y mi mamá Sabía cuánto era Le decía Bueno Los espíritus Me dicen Que ahora Tiene que poner Tal cantidad Pero es que Es mucho Pero es que No Usted quiere saber Qué le pasó ¿Verdad? A su esposo Usted quiere saber Con quién anda Su esposa Usted quiere saber Con quién se fue Su novia Usted quiere saber Quién le robó Las vacas Usted quiere saber Por qué perdió El terreno Usted quiere saber Usted quiere saber La gente quiere saber Quiere saber Quiere saber el futuro La gente quiere Mire La palabra de Dios Aquí está el pasado El presente Y el futuro El futuro Alabado sea El nombre de Dios Aquí está Todo lo que le va a pasar Y lo que va a suceder En la humanidad No hay por qué Buscar más Solo Dios Es el que nos informa De todas las cosas Que van a suceder Pero la gente Quiere saber La gente Quiere saber Y paga El precio que sea No importa El precio que sea La gente Después de que ponía Esos dos quetzales Y mi mamá Le hacía algo A esos dos quetzales Y los dejaba por ahí Pero ya después En un